Hola Plan Poderoso, aquí os traigo un nuevo producto terminado. Como veis he acumulado un montón de cosas y voy haciendo ahora siempre que sean diferentes para que así veáis productos nuevos. Lo primero que os enseño es esta Next Level Picada, que es la vegana, la picada vegana, que no lleva nada de carne, estaba buenísima. La verdad parecía carne por el sabor y el olor y eso, pero no lleva nada de carne, estaba muy buena. También la bebida de arroz, de cero azúcares, que está muy bien. Está dulce, sin llevar azúcar, también me gustó mucho. Después de productos vegetarianos, los nuggets y las albóndigas, todo esto es de Lidl. También estos canelones de carne, esto es una ración. También son de Lidl. Después está lasaña, también de carne, que esta es de Auchan, de Alcampo. Los San Jacobos, estos que van cuatro unidades, también de Lidl. El jamón cocido este XXL, eran dos packs, hemos gastado uno, todavía nos queda el otro. Y aparecerán los productos terminados. También de Lidl, igual que el jamón cocido, este queso azul. Que fue de una promoción de productos franceses. Las aceitunas albequinas, todo esto es de Lidl, son esas aceitunas pequeñitas, para la ensalada. El melocotón entero este llevaba, no me acuerdo si eran cuatro o cinco melocotones enteros, también de Lidl, con el hueso y todo. Estos en almíbar estaban muy bien. Comimos un domingo. También los mejillones estos pequeños, pero a natural, de Lidl, no los habíamos probado. Habíamos probado los de Escabeche, y estos están igual de buenos. Este pack de filetes de anchoa, que iban tres latas, estos son de Auchan, de Alcampo. Este paté ibérico, que se quedó por allí abandonado, y esto es de navidades. Alpello Ximenez con pasas. Después el lavavajillas este, que es como una imitación de Firey, pero de la marca blanca de Lidl, que va muy bien. Y también esta salsa de Curry Mango, que también es de Lidl. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía para contaros hoy, de los productos terminados. Como veis, voy haciendo diferentes ahora, para no subir siempre la comida al perro, la leche. Veréis que poco a poco los he ido cambiando, y así os gustarán más. Y podéis ver de qué supermercados son, qué cosas repito, qué cosas no. Y ahora en el bonus, os voy a enseñar alguna cosita de mi habitación. Y le toca a este rinconcito de la estantería. Yo todavía tengo el elfo y el muñeco de nieve, porque ha pasado la Navidad. Pero me gustan. Y se quedaron. Pero lo que os quería enseñar eran estos botecitos. Estos botecitos son los botecitos típicos de especias. Si le doy la vuelta, pone canela. Cada uno pone de qué es. Vale, son estos típicos botecitos que se tienen en la cocina. Pero ya veis, tengo pendientes, tengo anillos, cositas así pequeñitas. Como una especie de joyero. A ver si os puedo enseñar uno de anillos. Para que veáis. Veis, anillos. Que la verdad, tampoco uso mucho estas cosas, porque llevo dos anillos y casi siempre llevo los mismos. Pendientes no me pongo, porque no tengo los agujeros hechos y son de estos de clip. Pero bueno, los tengo. Nunca se sabe si a lo mejor me los pongo por algún vídeo o si se arreglan las cosas y se puede volver a ir a los eventos. No sé, ya veremos. Pero bueno, os lo quería enseñar, por si os da alguna idea también, para poner las cosas. Si tenéis estos botecitos así, que eran para poner especias, pero no los queréis poner aquí, pues ya sabéis. Tienen utilidad de joyero. ¡Nos vemos! Recuerda suscribirte y activar la campanita.